Y ahora uno de los temas más pedidos del momento del compatriota Arturo Zabaleta y el argentino Shadon Secretos, es un tema dedicado a todas las teneras Vean el video y dirán por qué lo digo Un saludo para William que sale bailando ahí Y su mejor amigo Francis French Para Azul Hoy está de cumpleaños Milagros de Chorrillos De acá nos vamos a Chorrillos De acá nos vamos a Chorrillos Por favor cállate Ya saben ya reclámale así Secretos, uno de los temas más pedidos en el canal de Ataque Tecno Perú de YouTube Yo creo que van 6 mil reproducciones ¡Qué bárbaro! Saludos para Dani de Carpa En unos minutos mandamos saludos por favor No se desesperen Ya saben ya Estamos con el mini especial Con DJ Fantasma Un saludo para la gente de Ica San Juan de Durigancho Que están conectados Toda esa gente Saludos para Sonia de San Juan de Durigancho Saludos para Sonia Porque este programa es un rival Si abres esa caña A ti no pudo el color Para mi que para vos Se te tome entre tuyo El lector de tu flaco La entrada sonida que era Seguimos en Alemania Fantasma en los controles Uy que rico tema Un saludo para César Castillo Desde Ecuador Un saludo para toda la gente de Ecuador Que son tan fieles Ataque Tecno Perú La página oficial del Tecno En el mundo Un saludo para mi tocayo Richard Espinosa Desde Piura Richard Espinosa Poludo para Tocayo La página oficial del Tecno La página oficial del Tecno Un saludo para María Nieto De Ica Ya viene tu pedido de gallinero Más adelante Amiga Paciencia por favor Y DJ Fantasma En los controles Ya saben Es un pequeño especial Nada más De DJ Fantasma Ya tiene tu pedido de gallinero Un saludo para René de Puerto Maldonado Vuelvo a repetir, René de Puerto Maldonado Puerta Delta Un saludo para la gente chulo Un saludo para la gente chulucana Chulucana Les van a dar un saludo para René Un saludo para René Se voló ya a suerte ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Saludos para Kathy Malqui, de parte de John! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video